¡Dado el vector! ¡Uh! ¿Qué canción es detrás? Es verdad de las galletas, ¿no? No, de los pulebas. Las chicas son guerreras. Y para esta sacaron las de pulebas o de galletas. Vale. Vamos a ver. Tengo que hacer un vector que tenga la misma dirección pero mida uno, ¿vale? Pues sacar vuestros direcciones. Con un ejemplo simple. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 8, 9, 10, 11 y 12. Este vector es este vector. El vector es 1. Vector. Vector. Que es lo que dice Iron Man. Vector. Vector. Tengo que hacer un vector igual que este, no lo digo en mi dirección, pero que mide a 1. Este es un vector unitario. Pues sacar un vector unitario es muy fácil. Eso yo lo puedo hacer en el tiempo. Ah, pones el 1 arriba, ¿no? Un vector se puede expresar así, ¿sí o no? Sí. Pues lo divido. Cada componente es el módulo. Ahí ves. Y como es unitario pones el 1 arriba y divides el módulo abajo. No, 1 arriba no. Ahí ves. Pero si es 1. Y ahí ves. Pero si te dicen que es 1, es unitario. Unitario es que el módulo es 1. Ahí ves que estaba condenado. Sí. Ah, por. Este es unitario. ¿Y por qué lo pones aquí? El módulo va abajo. Sí, sí, vale, va. Ah, creo que solo una fórmula. Las chicas son guerreras. Q, A. Las chicas son guerreras. Las chicas son guerreras. Y la J con el estado de A. Las ha quitado ya. Las ha quitado ya. La he quitado ya. Bueno, vamos. Uh, la. Sí. A ti. Trece. ¿Vale? Trece con qué río. Vamos a hacer el módulo de este, ¿vale? El módulo de este cuarterillo. Un, dos, tres. Hacerme lo veo en todas. Uno. ¿Vale? Bueno, ¿cuáles me dicen? Esto hay que comprobarlo a lo largo de hacer el cambio, como... Te lo haga pedir un problema. ¿Hay un vector unitario este? No, pero que calculo que es uno, que lo piquemos. No, no, es que comprobarlo. Esa sale del corazón de uno. Qué bien la queda hoy. Con su vida padeonista, pero se que no tiene ni idea. Pida a U. No te pierdas de mí. U. A. Vector ortogonal a U que tenga el mismo módulo que... Puedo borrar ya, ¿no? Ortogonal, perpendicular. Para que tenga el mismo módulo, esto ya sabemos hacerlo. Sabíamos. Sí o no? Ortogonal. Ortogonal es perpendicular. Claro. Ese sí. He dado la vuelta y cambió un signo. Y luego me piden los vectores unitarios y perpendiculares a U. Para que sea unitario este, ¿qué hago? Como sé que el módulo es el mismo. Como sé que el módulo es el mismo. Perdido. Pero para que sea perpendicular, que el producto escala... Ya sé que este es perpendicular a este. Ahora este es unitario y el perpendicular a este. Pues lo da la vuelta. Que el producto escala de... Un punto con lo menos la de sale. O... Tú. Piensa. Que tú esto llegas, te lo aprendes y ya tienes un 10. Ya está. Cada cosa. Hoy te aprendes esto. Meñal otro, meñal otro. Ya le pago hasta aquí un 10. Y haces así. Te voy a dar boli. Y así esto es lo de sale. Y partió 13 por qué. Porque es el módulo. Hemos visto que para conseguir un vecto unitario debería ser el módulo. El módulo es el mismo porque mide lo mismo. Pues bien.